Ay, me duele todo el cuerpo, mi bendito cuerpo. Vamos a entrar un poquito en calor. Ah, ah, ¿eh? Me duele todo el cuerpo, vamos a entrar en calor. Vamos a ir a entrar un poquito en calor en las piernas, los brazos. Pero bien poquito porque hoy es mucho cardio, así que... Recuerden aquellas que no hacen conmigo dejar que los fritos. Arriba, 10 veces son más piernas, pero bien eso fácil. Y vamos a trabajar dentro. No aclaro nada de lo que vamos a hacer. Porque en los 30 segundos que ustedes están descansando, mientras ustedes respiran y descansan, me miran y yo voy diciendo el próximo ejercicio. Bajito, bajito. Bajito, bajito. Bueno, voy a poner la pierna, así teniendo su celular. ¿Cómo sabes si me conoces en el momento de acabar? Que se entretiene viendome sufrir. Sí, eso era lo que quería decirlo así. ¡Papá! Bien, hombros. Todos los ejercicios los voy a mostrar 30 segundos antes de comenzar. Así que no se... No se preocupen. Al otro lado. El diálogo. 10 squats bien profundos. 10 squats bien profundos. ¡Ah! 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 Perdón. Perdón. No voy a ir piernas y el cuerpo no sabe. Me duele cada parte de mi bendito cuerpo. No se preocupa con todo. No se preocupa con más. No sé. No se preocupa con más. No sé. No se preocupa con más o menos. vamos a los ishman camino en mucho lentamente vamos a hacer lonjes vamos a comenzar la rutina con jumpy lonjes es bastante fuerte así que tenemos que entrar bien en calor no se a quien se le ocurrió eso vamos a hacer un pequeño 20 segundos se llama ahí bien Tenemos 30 segundos de actividad Por 30 segundos de descanso En los 30 segundos de descanso Me miran y les muestro el siguiente ejercicio Así que no hay descanso en toda la rutina de hoy Exacto Esos 30 segundos que lo pueden aprovechar Para tomar aire Respirar Y bajar las pulsaciones Porque en los 30 segundos de actividad Quiero que le metan mano ¿Sí? ¿Están ready? Fuero ¿Están ready? Ok Jennifer Comenzamos con jumpy noyes La persona que no puede hacer los jumpy Hace los noyes regulares Pero la mayor cantidad que podamos Así Así Apérdame Para que para no perder un segundo Miren como estoy Con ganas de molestar a la raíz Sí Nos vamos en 3 2 1 1 Empezó el tiempo 30 segundos nada más Vamos 30 segundos nada más Vamos ¿Qué tienes que empezar? ¿Qué tienes que empezar? Pon el aire 10 segundos nada más Y nos vamos a abdominales regulares Tiempo Abdominales regulares ¿Sí? Toco atrás Toco adelante Aprovecha el descanso En mucho descanso Al principio Luego les va a aparecer Poco Toco atrás Y tocó el frente Cuando nos lo diga Después vamos a tener que tener un golpe ¿Sí? O una bandita 4 3 2 1 Swing 1 1 1 1 1 1 No importa la cantidad que hagas Lo importante es que aproveches y te acercas el maestro Tienes que hacer esto Hazme ser esto Sí Cualquier otro señal Tiempo Descanso Ahora vamos a darle a una crema 30 segundos nada más De tríceps atrás O con bandita Sí O la bandita puede ser ahí 5 4 3 2 Nos fuimos Y nos vamos a queder del swing, recuerda que salga de la cadera, si, tenemos bastante tiempo de descanso por ahora, el que hay del swing, ahí, pero todavía descansa, faltan 10 segundos, sácalo de aquí, muevo de los brazos, 4, 3, 2, la fuimos, toda la cantidad que juegas en 30 segundos, no tienes que seguir viviendo, tienes que hacer lo más que puedas, tiempo, el próximo es jumping squat, lo que voy a hacer es, toco el piso y brinco, si, las rodillas y las puntas de los pies, apuntan hacia afuera, trata de hacer los 30 segundos sin parar, nos queda tiempo, nos queda tiempo, así que respira para darle bien duro en estos 30 segundos, 3, 2, 1, abajo, abajo, baja los últimos lo más que puedas, pecho arriba, vamos, vamos, 3, 2, 1, abajo, baleales, no pares, no pares, que están solo, 5, 4, 3, 2, descanso, abdominales ahora, vamos a hacer los floor and kicks, si, y si, hoy vamos, si, hoy vamos, ahi vamos, hayculo, ahi vamos, ahi vamos, ahi Chiquito, no pares. Chiquito, ven que no esta difícil, hombros los podemos hacer con pesitas o con banditas, con lo que tu quieras, pero en 30 segundos tratamos de hacer lo mas que podamos, si? Chiquito, todavía, 3, 2, 1, a los ritmos. Flexiona un poquito los brazos para tensionar mas los hombros y menos los bíceps, chiquito. Lago ese abdomen, relajo el cuello, exhalo, miro. Chiquito, 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 chiquito. 4, 3, 2, 1, ahora medio vértice. Medio vértice, simplemente voy atrás. Y subo, si? András y subo. No, 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 no lo hará. Y subo. Y subo, y subo. Y subo, y subo, y subo. wać la parte. lo más que puedas vamos no te rindas que tenemos mucho descanso entre uno y otro así que préteme tiempo ahora pasos laterales lo puedes hacer con bandita o sin bandita pero todo el tiempo con los glúteos abajo puedes hacer dos de un lado y dos de otro 3 2 1 2 1 baja bien esos glúteos que nos vamos a otra vez abdominales no sé si se dieron cuenta que estamos haciendo ejercicio o cambio uno de los pepodis uno de los abdominales uno de las piernas para que para tardar un buen tiempo un poquito tardoso ahora vamos a hacer abdominales bicicleta recuerda aprovechar estos 30 segundos porque no hay descanso en todo el cuerpo son solo estos 30 segundos abdomen una vez ahí 10 segundos 5 4 3 2 vamos lo más que pueda vamos velocidad 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 2 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 10 12 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 Las piernas ahí. Es ahí. Ahí. ¿Sí? 30 segundos es bastante. Así que vamos a darle. 4, 3, 2, 1. Vamos, 30 segundos. Ahí. Si no puedes hacer esto, salvo contra el tráiler común. Ahí. ¿No? Atención. Tiempo. Deadlift. Los deadlift lo pueden hacer. Con que eres del condón, ves con lo que tú tengas en la mano. ¿Con peso? Ahí. Pero todavía es fácil. Todavía. 4, 3, 2, vamos. Ya. Y también. Sí. No. No. Tom. Tiempo. Otra vez abdominales. Ahora vamos a hacer laterales. De un solo lado. Apoyo la mano. De un solo lado. 30 segundos y luego pasamos. Tiempo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Si puedes, tuve completo. Vamos. A regresar. 10 segundos más. Bien. Vamos con bíceps ahora. Adelante ahí. Ahí. Lo puedes hacer con banditas o con pesitas. Vamos a tratar de hacerlo. Bien rapidito. Con poco peso. Si. Aprovecho y respiro. Luego nos queda rica y repetimos todo otra vez. Dos. Dos. Vamos. El segundo round que vamos a hacer. Lo que quiero es que le informamos muchísimo más en la ciudad. Ya conocen cuáles son los ejercicios. Ya saben con qué peso lo están haciendo. Ahora con el mismo peso pero más cantidad de repeticiones. Tiempo. Vamos a brindar cuica. O brindar el lugar. Con el mismo peso. 15 segundos. Brindamos. Lo mismo la cuica. Lo más que puedas. Vamos. Tres. Dos. Wow. Vamos. Vamos. Tiempo. 5, 4, 3, 2, segundo round. Ahora sí, jumping lunges, ahora le vamos a imprimir velocidad. Ahora velocidad. Si no puedes hacer jumping ahí, pero ahora rapidez. Si voy atrás y vuelvo. Esta vuelta no le dejé de descanso, va a ser más corta la clase, pero más intensa ahora. Así, 3, 2, 1, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Abdominales al otro lateral ahora. 1, 2, 1, 2, 1. Con la mayor cantidad que puedas, vamos. Aprieta, aprieta, dale. Recuerden, 15 minutos más, pero ahora sí hay que empezar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. No puedes poner esos 30 segundos, ¿sí? Aprovecha y descanso, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiel, tríceps, lo mismo. Velocidad, rapidez y poco peso. 5, 4, 3, 2, 2, 1. Todavía. Aprovecha y descanza. 6, 1, 2, 1. estoy grabando, dejamos la mesa de rodaje vamos, ahí vamos dofomnie, a otro día Tiempo. Tiempo. Queremos ver swing. También. Rapidez. Ahí. Velocidad. Boom. 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 Si? Les estoy dando mucho desplazamiento. Descansa, así que aprovechemos de 30 segundos. Cuatro. Tres. Dos. 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 Uno. Díganme ahí si está apagado. Abajo de esto, mira. Abajo de los bolsos. Dos. Mira. Ahí. Tiempo. Jumping. Squat. Ahora si. Mucha cantidad eh. Tiempo. Se muestra que es parteron, pero ya no es chaqueta. Tiempo. 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 ¡Go! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Rapidez! ¡Baja estos glúteos! ¡Dale! ¡Que duele! ¡Duele! ¡Duele! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Bien! ¡Abdominalos otra vez! ¡Vamos haciendo! ¡Dale! ¡Vale! ¡Abdominales! ¡Vale! 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 ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Mano con pie contraria! 5, 4, 3, 2, cambio Ahora hombros, pero lo vamos a hacer ahí Hagan lo más que puedan, recuerden que yo te cuento un rumbo malito Así que lo voy a estar bien lento, ustedes no, así 3, 2, 1, arriba Vamos, velocidad Nos vamos a medio berfi en 2, 1 Medio berfi Si no podés, quédate el otro Si no, lo brincas, vamos, que no queda nada 8 minutitos más, vamos Go! Velocidad, vamos Vamos Lo más que puedas 10 segundos 10 segundos Pasos laterales Pasos laterales con bandita Pasos laterales con bandita Deja los glutos bien abajo, dos al lado y dos al otro Si no tenés la gluta, no importa 3, 2, 1 Juego, 1 Dos Vamos, bien gratis Abajo Aprovechazos 30 segundos en máximo Que te estoy dando mucho descanso hoy. Basta. 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 Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Abdominales. Vamos a hacer por callarse. ¿Sí? Son ahí. Ahí. Todo el hueco. Mirenme de nuevo. Ahí. Sí. Toda la mayor cantidad que podamos en 30 segundos. Todavía nos quedamos en el centro. Tres. Dos. Vamos. Tres. 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 Rows Como los rows antes no lo hice con un poquito Ahora lo voy a hacer con pesas Para que vean como son con pesas La espalda viebre está Y ahí En esos 30 segundos Quiero que lo que hayan lo más que puedan ¿Estás bien? 5 4 3 2 Vamos Espalda bien recta No presciendas el cuello Aplócalo Los codos bien pegaditos del cuerpo Vamos 10 segundos más Dale que estamos terminando Nos vamos ahora En 5 4 3 2 2 Vamos a Grasshoppers O Mountain Climers ¿Sí? Son 30 segundos de Grasshoppers O Mountain Climers 10 segundos Nos vamos 4 3 2 1 Uy 2 2 2 3 2 3 2 4 8 7 7 8 8 9 8 9 Vuelta el condón, ¿ves? Deja los puños arriba Apenas flexiona las rodillas, ¿sí? Nos vamos, ¿eh? A los 10 segundos más 5, 4, 3, 2, 2 Vamos 10 segundos más 10 segundos más 10 segundos más Otra vez abdominales Vamos a hacer abdominales en B Oh, Dios Si no lo puedes hacer Hacemos pequeñitos 40, 40, 40, 40, 40 Si no hay 5, 4, 3, 2, 5 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2, bíceps vamos a ir bíceps allá al frente recién lo hice con dombes así que ahora lo voy a hacer con bandita déjalo un poco entre la hoja y el cuerpo nos vamos en 4, 3, 2, vamos cantidad rapidez tensiona esa bandita 4, 3, 2, 1 cuica y nos fuimos el último para llegar a la parte del juego cuica en 30 segundos la mayor cantidad de saltos que voy a hacer y ya 3, 2, 1 nos fuimos 4, 2, 1, 2, 1 ¡Tiempo! ¿Verdad que hoy estuvo bien fácil? Y nada, exhalo. Vamos a bajar estas pulsaciones. Vidalis, Vanessa, Jenny, Michelle, lo hicieron todas, ¿verdad? Excelente, vamos a... Si le dieron duro, duro, duro las 30 segundos, están on fire. Si no, quiere decir que me quedaron. Vamos a ir a tirar. Vamos a ir a una rodilla derecha. Una rodilla de la nariz. La rodilla derecha. Casi la rodilla de la nariz. Verdad. Untaf, untaf, untaf. 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 Gracias. Arriba 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 Puedes dar un tricet ahí atrás. A los dos lados. Un hombrito ahí. Preguntan los pantalones. Preguntan los pantalones. Y no también se dan Diese presencia. Debelo. Juntan los pantalones. Preguntan los pantalones. Preguntan los pantalones. Voy a llevar de acuerdo a su otro lado. Y al otro lado. Y al otro lado. Y al otro lado. Y al otro lado. ¡Excelente! Muy bien, chicas. Las felicito. Muchas veces. Por haberlo logrado. Terminamos una semana más. Marlene. Besitos a todas. El fin de semana. Pórtense bien. Arme caso. No se coman la vida. No se coman todo. Aprovechen para hacer unas buenas compras. Para comprar comida saludable. Y nos vemos el lunes. Como siempre. Y a aquellas chicas que lo hagan después. Por favor. Me dejan dicho. Pero quiero. ¿Sí? Las quiero. Gracias a ustedes.